aunque ya llevan con nosotros bastante tiempo aún hay mucha gente que no conoce esta interesante promoción y en este vídeo te lo cuento al detalle los trenes de cercanías son uno de los sistemas de transporte más utilizados en nuestro país y que transporta a miles de viajeros diarios en hasta 12 ciudades o núcleos urbanos pues bien puedes tener no uno sino hasta dos billetes de cercanías gratuitos mediante la promoción de renfe combinado cercanías lo que puede suponer un ahorro de unos euros muy apreciables aparte de hacer más atractivo este tipo de servicio ferroviario una magnífica oportunidad para que muchos viajeros de ave y larga distancia puedan tener una excusa extra para dejar sus coches en casa y subirse al transporte público con la consiguiente ayuda al medio ambiente y obviamente al bolsillo el combinado cercanías es una promoción por la cual si viajas en trenes ave o larga distancia podrás obtener hasta dos billetes de cercanías totalmente gratuitos uno para la red de la ciudad de origen y otro para la red de tu ciudad de destino así si viajas por ejemplo de madrid a barcelona podrás obtener tu billete para desplazarte hasta tocha gratis y una vez en la ciudad condal desplazarte hasta tu destino utilizando la red de rudalías recordar que son 12 los lugares en españa con este tipo de redes de cercanías y que por tanto entrarían en este servicio gratuito son madrid barcelona valencia sevilla málaga asturias san sebastián murcia alicante bilbao cádiz santander y zaragoza en varios casos incluyendo rutas hasta sus respectivos aeropuertos hay que destacar varios detalles importantes el primero que sólo se podrán utilizar cuatro horas inmediatamente antes del viaje de ida y hasta cuatro horas después de tu llegada al destino pudiéndose utilizar sólo un billete o viaje en cercanías en cada ciudad otro punto muy importante es que esta promoción sólo es válida para viajes en ave y larga distancia de renfe o sea no entran las marcas huigo evidentemente ni hirio una vez eche a rodar por las vías españolas y tampoco entran ojo muy importante los billetes de bajo coste de la firma hablo que también pertenece renfe así como los trenes avant es decir la alta velocidad de media distancia otro detalle a reseñar es que además de los distintos servicios cercanías que ya he comentado también entran las redes de febe y el tram de alicante sin entrar por el momento otras redes españolas de transporte público como el caso de los ferrocarriles de la generalidad al formar parte de otra red de transporte en este caso regional o el metro en ninguno de los casos al menos por el momento cosa que no estaría mal que cambiará aunque sean competencias de distintas administraciones y así poder favorecer el mayor movimiento de viajeros y el tan presumible impulso de los sistemas de transporte menos contaminantes que el vehículo privado como ya he dicho en esta promoción aparte de los ave entran los servicios de largo recorrido como por ejemplo los alvia o trenes de velocidad vamos a decir convencional pero que unen ciudades muy distantes entre sí el método para obtener dichos billetes gratuitos son tres el primero el menos aconsejable el de las ventanillas de venta física e información por las molestias en forma de cola y espera que ocasionan el segundo el código qr de dichos billetes en tu móvil en las entradas de acceso a cercanías aunque advierto que suelen causar problemas y en muchos casos aún hoy resulta más molesto que otra cosa por lo que te recomiendo la tercera opción que es la más rápida y la más cómoda a través de los terminales de venta que podrás encontrar en cada estación de cercanías simplemente deberás teclear el código de cinco dígitos de tu billete claramente diferenciado de ave o larga distancia en las máquinas autoventa y lo recibirás en segundos no sería de extrañar que este tipo de oferta mejore con la llegada de la mayor competencia en los próximos meses como la marca idio y se sumen más opciones como las de los cenes avant o hablo y así mejorar sus posibilidades de competir con las nuevas marcas y hacer esta promoción mucho más atractiva ojalá sea así y aquí estaremos para contarlo suscríbete al canal encantado de ver tus comentarios y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso